vamos a cambiar el estilo del taller bienvenidos al canal soy walter arce 7 y bueno sería de la siguiente manera abrimos el móvil vamos a internet seleccionamos nuestro edificio que ya hemos comprado antes y aquí donde pone taller este es el edificio y este es el taller le damos renovar planta 3 y vamos al taller personal yo lo tengo con este estilo y me gustaría cambiárselo a este este esta bien uff este esta chulo vamos a ver vamos a cambiar el estilo vamos a renovar el taller personal le damos renovar y le damos comprar y pues aquí ya se cambia chicos es de aliens esta chulisimo vale chavales cuesta dinero pero siempre hay que renovar vale bueno espero que les haya gustado este este tema y bueno manita arriba suscribiros al canal hasta la próxima vale chicos vale gracias Gracias. 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 See you. Gracias. Gracias. Hey, man. No! Hey! Save me! Hey there! Hey! No way! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!